¡Oh! Amable la mano, que una mal partida, pero mira, tú has visto que rápido. Muy bien. Muy bien, Johanna. Este juego podría determinar el programa. Así es, Mati. Vamos a hacer cubitos de guerra. Recuerden, chicos, solamente la base. Esta vez sí pueden agarrarla con dos manos, pero es lo único que pueden agarrar. Solamente la base, chicos. Solo la base con dos manos. 20 tienen las cobras y 30 los leones. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Inicia el hombre Roca y Patricio en el juego que va a determinar el ganador de la jornada. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Va! Ya traigada el hombre Roca y Patricio. Ahora, vamos. Inicia la vuelta, Patricio. Inicia la vuelta, el hombre Roca. Hombre Roca. Este juego va a determinar al ganador del día. Además, hoy conoceremos a la guerrera de las cobras. Tranquilo. Definitivamente la competencia. Tranquilo, hombre Roca. Hombre Roca. Y aquí está Patricio. Vamos a ver. Aquí viene la parte más difícil. Cualquier cosa puede pasar. Vamos, Leones. Hay que estabilizarlo. Concéntrense, bonito. Y... ¡Patricio! ¡Bien! ¡Patricio! ¡Patricio, punto, pero Leones, chicos, no se confíen. ¡Vamos! ¡La liebre para hoy! Y ahora, el turno de Michelle y Sheila. ¡A la cuenta de 3, 2, 1, va! Michelle y Sheila. ¿Acaso un duelo que usted volverá a ver en la gran final de temporada? Inicia el retorno, Michelle. Inicia el retorno, Sheila. Vamos a ver. Aquí se viene la parte final. Ya colocaron la torre completa, solamente sostenida por el cubo blanco. El cubo, como dije, Michelle y Sheila, muy parejas. Vamos, Michelle, vamos. A ver, será el segundo punto para los Leones o Sheila Rojas, Sheila Rojas, Sheila Rojas, Sheila Rojas, Sheila Rojas. Y Michelle Rojas, Sheila 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 Rojas, La última semana, atención, hay que reforzar una regla, solo pueden agarrar con dos manos la base, la base blanca, es lo único que pueden agarrar. Ok, listo, vamos, a la cuenta de 3, 2, 1, va, Nicola por Rochela y el E1 Blanco, pesares. Nicola el mejor guerrero por Chela. Nicola el guerrero histórico. Vamos, vamos a ver, llegó E1 Blanco pesaresi, llegó Nicola por Chela. Inicia la vuelta, Gino, E1 Blanco, pesaresi, en un juego que va a determinar al ganador del día. A ver, 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 aquí viene la parte más complicada. ¡Y el León Blanco! Falta un poquito Le arrebató la soga A Nicola Porchela Y el turno es para Beliza, Diosa y Gina ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Kina, Dinamita! ¡Malpartida! Arriba a los Leones Tres puntos para los Leones Y ahora, Beliza, Diosa y Kina Malpartida Enfrentándose a este cuarto La dos manos, Kina, la dos manos Aquí está Beliza, Diosa y Kina Malpartida Kina Malpartida Tiene la ventaja Tiene ventaja, Kina Malpartida En el retorno, vamos a ver si es el primer punto Para las Cobras O Beliza, Diosa se recupera Ya inició la vuelta ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡No! Y ahora con todo a su favor Meliza, Diosa Con calma, Meli A ver Le queda un cubo a Meliza, Diosa Pero cualquier cosa puede pasar Aquí viene la parte más complicada Falta el nueve, Kina A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Y! ¡Punto! ¡Ay, está muy divertido! ¡Para los Leones! ¡No! ¡Está muy divertido! ¡Esto sí la hará! ¡Y este juego lo ganaron! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Los Leones! ¡Esto es muy gracioso! Ya, no hace falta No hace falta el lado Ya no hace falta el lado ¿Ya pa' qué? No, pero que tiene uno más ¡Y! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quince! 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 Atención, Johanna, con esto ¡Ah! ¡Ganamos los Leones el día de hoy! No sé ¡No sé! ¡Esto te va a importar! ¡Esto te va a importar más! ¿Cuál? Porque los médicos examinaron a todos los guerreros Ya Y hay una guerrera de los Leones Muy querida, dicho sea de paso Que parece que no tiene el visto bueno para llegar a la final Atentos con esto, vamos a verlo ¡Vamos! ¡Quina y Michelle! ¡Vamos! ¡Michelle y Quina! ¡Que pase, que pase, que pase, que pase! ¡Vinchi, vinchi, 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 vinchi! ¡Vinchi, vinchi, 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 vinchi! ornos, vinchi! Me los ocurría así Y está igual, está agitado No, 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 no Pero siento cuando la has Pues te ha chiquedito el corazón Tú caes no, te vería mal A ver, yo soy Muy urdiana Y Falta el programa porque me llenía hoy Y Gente con laี Y sintió caerme Me paraba del mundo un sitio que estaba sentado y levantaba y me da lo que me está dando ahorita, que si yo se renuncio me quedo dormida ahorita. Entonces, entonces, por las paredes, el daño probablemente no va a estar aquí, pero el daño probablemente es otro paredo que va a pasar a la cabeza, ¿te vieron en esa veste? ¿Te acogamos a algún otro pared? Sí, yo no soy, no. ¿A mí, no? Bueno, eso tampoco te va a ayudar, obviamente. Pero tengo una bola acá que me duele, no sé si sientes. Yo solo tengo que estar hinchada, sí. Y yo acá. O sea, este es hueso. Este lado también se me hinchó. Lo básico es corazón, cabeza, porque son los últimos que avisa cuando hay algo malo. Pero ellos ya estaban a una semana de la final, si ella siguiera con esos problemas, si ella debería llegar a una final. Su competencia es, la verdad, bastante fuerte. Y que hacen un entrenamiento casi como un deportista profesional. O sea, si sigue con los mismos síntomas, obviamente yo te lo metería. No. Ya están todos listos. Se enfrentan. Jasmine, Alejandra y Callaza. Mr. Pete, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Todos estaban esperando. Se inicia la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vamos! Ellas tienen que pasar por abajo el cubo y pasar por arriba. Impresionante. Un juego extremo. Una de estas guerreras dejará la competencia. No estará en la gran final. ¿Será acaso Cachaza o Yasmin o acaso Alejandra? ¡Vamos! Se inicia la segunda vuelta. Tienen que hacer, Mr. Pete, tienen que hacer una escalera con los cubos y allá arriba encontrarán una bolsa y tendrán que armar lo que hay en la bolsa. ¡Vamos! Un juego de largo aliento. En estos momentos nadie puede decir absolutamente nada. Cualquier cosa puede pasar. Las guerreras de las cobras tienen que dosificar sus energías. ¡Cachaza! Ya colocó la segunda. Lo mismo ha hecho Alejandra y lo mismo va a hacer Yasmin. ¡Vamos, Yasmin, vamos! ¡Yasmin está exhausta! ¡Vamos! ¡Está exhausta! El duelo es ahora entre Cachaza y Alejandra. ¡Vamos! ¡Aquí está Yasmin colocando el segundo cubo! ¡Yasmin no va a abandonar tan fácilmente la competencia! ¡Cachaza y Alejandra! ¡Durísimas rivales! ¡Pero esto se va a definir en el último cubo! ¡No! ¡Bueno! ¡Alejandra y Cachaza! ¡Continúa! ¡Yasmin está exhausta y Yasmin está abandonando! ¡Yasmin está abandonando la competencia en estos momentos! ¡Está muy cansada! ¡Todo queda centrado en Cachaza y en Alejandra! ¡Cuál de estas dos guerreras saldrá de sentencia! ¡Las dos han colocado tres cubos! ¡Y están definiendo esto Alejandra, Bayurria y Cachaza! ¡Cualquier cosa puede suceder! ¡Sólo una de ellas va a abandonar la etapa de eliminación! ¡Alejandra! ¡Ya colocó el cuarto cubo! ¡Está muy parejo Mr. Pines! ¡Y lo mismo ha hecho Cachaza! ¡Wow! ¡Solamente queda entre Cachaza y Alejandra! ¡Porque Yasmin dejó la competencia! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡La exigencia! ¡La exigencia es extrema! ¿Cuál de estas dos guerreras abandonará la sentencia? ¡O Cachaza o Alejandra! ¿Cuál de estas dos guerreras llegará a la gran final? ¡Están iguales! ¡Vamos! Y Nicola Porchela vigilando el movimiento de sus guerreras. ¡Están iguales! Nicola Porchela se encuentra en una entrucicada. Son dos de sus mejores guerreras. De sus mejores guerreras. ¡Aquí está! ¡Todo muy parejo! ¡Muy pareja la competencia! ¡No hay tiempo en esa prueba Mr. Pines! Simplemente es quien termina la prueba. ¡Alejandra! ¡Y a Cachaza le quedan todavía dos cubos! ¡No! ¡Están iguales Mr. Pines! ¡Es un cubo para cada una! ¡Sí! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí se define! ¡Uy! ¡Alejandra! ¡Silencio por favor! ¡Está retirando! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Iguales! ¡Iguales! ¡Y ahora se define! ¡Silencio por favor! ¡Base de 10! ¡Silencio por favor! ¡Base de 10! ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! ¡Silencio! ¡Que esto se define en la mesa! ¿Cuál de estas dos guerreras salvará de sentencia? ¡Escuchemos! ¡Silencio por favor! ¡Es momento de escuchar el latido de los corazones de estas dos guerreras! Que se enfrentan por llegar al gran final Por abandonar la sentencia Solo una de ellas Solo una de ellas llegará al gran final Solo una de ellas hoy abandonará la sentencia Las dos muy queridas Las dos muy competitivas Igualadas Están casi iguales Las dos se encuentran igualadas Cualquier cosa puede suceder Silencio porque ingresamos a la parte más importante del juego ¿Quién se salvará de sentencia? Silencio, silencio por favor Silencio por favor Que las manos empezaron a temblar ¡Y Cachaza! No, 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 no Fue la campana, fue la campana Uy, 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 uy ¡Cachaza! ¡Cachaza se acaba de salvar! ¡Se enfrentó a una gran rival! ¡Nos vamos a la pausa! Estamos viendo a Yasmín y estamos viendo también a Alejandra Baigorria O Alejandra o Yasmín no estará en la gran final de Esto es Guerra El día de hoy ganamos los bicampeones Hasta mañana, bye bye ¡Chao, chao!